Y de nuevo para ti, el grupo Cumbia Y Arturo Vázquez, escuche que sabor Oigan muy bien lo que les voy a contar Trabajo en una tienda donde vendo telas Todos los días me la paso en esta ciudad Todos los días me la paso sin descansar Metiendo tela, sacando tela, metiendo telas Todo el día me regaña ese patrón Ese viejito que está bien arizón Ya no lo aguanto, no lo soporto, ese cachetón Pero tengo a mis hijos que los va a mantener Y por eso me la paso Metiendo, metiendo, metiendo tela Sacando, sacando, sacando tela Vendiendo, vendiendo, vendiendo telas Todos los días me la paso sin descansar Metiendo, metiendo, metiendo tela Sacando, sacando, sacando tela Vendiendo, vendiendo, vendiendo telas Todos los días me la paso sin descansar Oigan muy bien lo que les voy a contar Trabajo en una tienda donde vendo telas Todos los días me la paso en esta ciudad Todos los días me la paso sin descansar Metiendo tela, sacando tela, vendiendo telas Todo el día me regaña ese patrón Ese viejito que está bien a visón Ya no lo aguanto, no lo soporto ese cachetón Pero tengo a mis hijos que nos va a mantener Y por eso me la paso metiendo, metiendo, metiendo tela Sacando, sacando, sacando tela Vendiendo, vendiendo, vendiendo telas Todos los días me la paso sin descansar Metiendo, metiendo, metiendo tela Sacando, sacando, sacando tela Vendiendo, vendiendo, vendiendo telas Todos los días me la paso sin descansar Y para la familia Estrada ¿Cómo goza? ¿Cómo goza? ¿Cómo goza? ¿Cómo goza? Y la cocotita ¿Cómo goza? ¿Cómo goza? ¿Cómo goza? Puedo? ¿Cómo goza? Gracias.